Surgió en redes sociales una nueva celebridad. Se trata de Lady Telcel, una señora mayor que no aguantó los supuestos malos tratos de un centro de atención de esta compañía y terminó por destruir todo lo que estuviera a su paso, incluso acabó con los lapiceros asegurados de las cajas y varias islas de productos. Dos videos han surgido al respecto, puesto que el reclamo fue campal y duradero. No me traten mal y vengo tranquila, son las frases que se han vuelto célebres de esta dama que sale de sus casillas después de que alguien le ganara supuestamente el lugar en la fila del centro de atención de Telcel. Si quieres saber más del tema,